¡Saludos viajeros! Ya estamos con la nueva expansión, nuevas cartitas y por supuesto vuestras partidas con la nueva cartita de los héroes Rivenbrandt creo que era, Rivenbrandt, pues con los héroes estos, ¿no? con las cartas viajadas que han vuelto. Pues vamos a empezar con un mazo de clerical, cristal, que se ha vuelto muy popular ahora, muy bueno, está bastante, bastante bien. Vamos a verlo. Y nada, ¿qué os está pareciendo la nueva expansión? ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Estáis jugando cositas? ¿Os está gustando poco? ¿Mucho? ¡Nada! Póremelo en los comentarios con Leo. Con Leo vamos a ver cristal. ¿Qué os parece que el cristal os gusta? Está bien. Está bastante bien ahora, ahora funciona bastante mejor. Puedes hacer cositas aunque no robes el Skullfane dentro de los cráneos. Y eso está bien. Que era un problema muy gordo que tiene este mazo. Todavía un poquito lo tiene, ¿no? Que era que si no empezaba Skullfane pájaro, Skullfane pájaro, Skullfane pájaro y luego Jerarca de robarte la Winky también. Demasiadas cartas que tienes que robar en orden adecuado, ¿no? Me gustaría que se pudiera jugar sin el Skullfane, tío. Juegaro. Es demasiado bueno, ¿no? Es demasiado bueno. Lo que sí que es verdad es que se puede jugar sin robarte el Skullfane en la mano inicial. Y eso está bien. Es que ahora se está robando un 1-4 que le viene muy bien y está pudiendo hacer cositas, ¿no? Intra Manaria... Manaria no lo veo mucho. Han dicho que ha perdido un poquito, pero... Sigue teniendo el Rauto, ¿no? Y así sigue teniendo Nigrea y Manaria. ¿Qué más quiere ese mazo? Realmente es lo más importante. Estos días de esta forma, los primeros días no fiéis de nada. Los primeros días en meta es muchísimo más cambiante, ¿vale? No fiéis de nada. Lo que esté fuerte esta primera semana no significa que sea lo que vaya a estar fuerte toda la expansión, ¿vale? Tener cuidadito con eso. Por ejemplo, Fantasma de Nigromate está ahora demostrando que es un pedazo de mazo increíble. Lo mismo. Dentro de una semana todo lo hace counter y como un mazo agro se vuelve un jugable. Imagínate. Bueno, todo el mundo con las transformaciones. Este hace máscara del 5 y se lo convierte en máscara. Y todas las mezas, todos los mazos, estilo de Manaria, ¿vale? Ahora es muy agro, lo que sé. Tiro una carta, te limpio la mesa y me curo 5. Entonces, cuidadito con los primeros días, ¿eh? Cuidadito con los primeros días. Y lo mismo un mazo que ahora mismo no está llamando mucho la atención, dentro de una semanita, es de lo mejor. Tienes que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Yo por eso digo que seáis responsables con bubas estropeadas y no vayáis a iros. ¿Está Juanita? Ahí está Juanita. Bueno, no es que sea una barbaridad. Pero limpia y... Juan no pega un montón. Y esto es lo que yo digo de... De Juana. No ha ganado. No ha hecho el ataque. Pero mira, esta mesa... No es fácil de limpiar, ¿eh? Esta mesa es difícil de limpiar. El efecto de no poder ser bañado con hechizos. ¡Ojo, eh! Este es Manaria no le puedo limpiar con hechizos en Manaria. Que si... Que en otros casos sí podría. Fíjate. Seguramente... ¿Ves? No limpia. Aquí ya no sé si... El rival la liga un poco... ¿O qué? Ha gastado demasiado, ¿no? Eso es bueno. Pues eso significa que está cómodo. Falta de adiós en Masta. Ah, es verdad que eso sacaba saltos. No me acordaba. Ah, pues son bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy buena! Gracias a Juana, ¿eh? Gracias a Juana ha subribir y ha podido ganar. Buenísima Juana. Pues aquí tenemos runes. Jugando runico. Y un poquito de rito de tierra. Rito de tierra está ahí a ver qué mazo era el bueno. Y la verdad es que a mí me gustaría que uno con golem, pero me parece que no. Que no... Que no puede ser. Vamos... O sí. No lo sabemos, ¿eh? Que, ojo, que todavía no se ha encontrado una lista buena. Vamos a hablar para otro lado. La verdad es que me encantaría un mazo con Pascale de golem. Fue la meta eso. Tiene... Se llama runes, juega runico y tiene la skin de runes. Pero qué clase de persona es esta. Lo lleva todo bien, ¿eh? No, 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 bueno. El problema es que el hechizo ese... Bajar... Hacer a turno 4 ese hechizo no es muy bueno. Si fuera mejor a tempo el meter el hechizo del golem. Un amadísimo. A ver... Ese está bien. Es un rito de tierra. Es que duele, ¿eh? El de la estará duele. Estás por encontrar ese ya muy roto, ¿no? Ese hechizo por el de la estará es muy roto, ¿no? Ni porque luego se ha convichado. Pero quizá... No sabía que se jugase el hechizo. Pero si lo podés hacer al 3 ese hechizo y golem. Digo ya al 4. Haces tus jugadas normales. Fíjate que lo podías echar al 4 y hacer un nuevo gratis del golem. Y ni lo ha hecho porque esto es lo último. Limpia... Ya, chumpe uno bastante bueno. Limpia todo el rival, ¿no? No hay que dejar nada. Chorritas, ¿eh? Bloquea ese. Eso está bien. La brujita. Eso es gratis. Perfecto. Ahí tiene Pascal, ¿eh? Y claro, Pascal el turno del golem no es buenísimo. Lo que pasa es que no es una jugada como muy lenta. Lo malo que le pasa al hechizo al golem es que está guapísimo. O sea, el golemazo. Pero y tal. Y luego como fincer también es muy caro para... Fíjate que se ha sacado un bicho a ver con muy poco, ¿eh? Por 4 o un bicho de 7 de ataque. Vamos a ser caro, tío. Ahí va, aquí va con su rollo. La mesa me deja increíble. Esto es bastante bueno. Muy bien, 4. Pascal por 0. Esta está bien. Lo de Pascal. Una busca la otra. Equipo de comer. Para no tomar. Un 16-12. Está guapo lo de Pascal. Ya, pues la que roba lo ha rebajado. Ojo. Ojo. Nada más. Tiene que hacer un hueco para sacar la de golpe. Pero además no tiene... No tiene ese hueco. No. Tiene que hacer un hueco para sacar la de golpe. Ah, sí. No tiene que hacer un hueco para sacar la de golpe. No te la han limpiado, ¿eh? Nada más de eso. Así de la cara. Vale. Este lo gana, tío. ¿Cómo, tío? ¿Cómo ganas? Esta partida me hace en esto. Yo soy el único. Y no hay problema. ¿Cuatro de daño? Algo, algo. Bueno, oye. Tiene que ha dejado cuatro de vida. Aquí sí puede cubrir infinito. Sigue inteligente. Esa. Puro malton. Tiene un montón de hechizo. Creo que ha hecho mil letal, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Muy buena. Pues aquí tenemos Ex-Chara jugando este macito. Este macito está muy bien. Mira, estas versiones con la muchacha creo que es lo más interesante. Lleva aquí el hechizo. Esta versión con su asaltito y tal. Los galors. Este tipo de versiones más agresivas son las que a mí me gustan. Creo que es de lo mejor esto. Mira, lleva también esto. Bueno, pues mira. Una versión muy, muy... Esto un poquito ya me sobra. Pero bueno, vamos a verlo. Mucho vínculo, por lo que parece. Vamos a verlo. Al final, lo importante con estas versiones es cargar el vínculo rápido, ¿no? Para... La de doble ataque. A mí también me han ganado al 6. La de doble ataque cargada. Si te meten en general supremo al 5, te encargan el vínculo. Luego hacen una poca cosidad más. Y te revientan. A mí me gusta llevar alguna neutral más. Lo admito. Para mejorar el... Bueno, no superemos esto, ¿no? Y que el 1, 2 y 3 lo tenemos a menos controladillo. Por eso. Más neutral ahí ha sido uno, dos, tres. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta que este saque siempre el condón tiro. Porque la sal... Bueno. Eso está muy bien. Pero llevar el hechizo S y llevar la sal que me gusta. Porque te da una... Una forma... Una capacidad de ganar más rápido. No tienes que llegar a cargar el vínculo dentro. Esa también que te salga... Al igual que el condón tiro. Bueno, te saco una carta. Sí, no es mala carta para llevar. Que costa traer. Condón tiro me parece mejor. Porque más vínculo. Pero esa... Si te sale una lámpara no está mal. No me parece mala opción llevarla. A ver que el rival va a pegar algo bastante fuerte. No me parece que limpiar. Va a limpiar ahí. Y el rival es rarillo, eh. Si va a pegar algo le va a pegar al bicho grandísimo a la cabeza. Ah, por eso no está tan mal. Pero el rival me gusta más porque saca más vínculo. Vale, pero aquí el rival está gastando muchas recursos. Ahí está, te hagan muchas armas, ¿eh? Como tenga Alicia le puedo hacer a Alicia. Te tengo. Te está pegando cero a la cara. Pegar cero a la cara contra un imperial. Te tiene Gialdor en algún momento. Es mala idea. Y la mesa te la va a limpiar el imperial. Y la mesa te la va a limpiar el imperial. Y no le mata de milagro, ¿no? No le mata porque soy un día. Son 10, 14 y le faltan 2. Ah, ahí está. Le sobra, le sobra. ¡Qué buena! Ya, pues me gusta la versión, ¿eh? Haría unos pequeños cambios. Pero la idea de llevarlo así agresivo me gusta mucho. Me gusta más. Muy buena. Pues acá tenemos aquí la pantufla partiendo con mazo de zinc. Me va a meter el bait. Me va a meter el bait. Aquí está. El mazo. Este mazo está muy bien, ¿eh? Está jugando bastante. Uff. Yo llevo una Pandora. Llevar una Pandora no me parece mal. Pero lo digo una cosa. Llevar Pandora es para acabar la partida antes. Normalmente con zinc ganas. 6 sentencias, ¿eh? Pero si os gusta acabar antes, está bien Pandorita. A ver esto. Podéis meter una o dos Pandoras. Podéis meter para... Después del turno de zinc tenéis Pandora y Pandora algo. Pues podéis hacerla tal. Si queréis, ¿eh? Tampoco es tan necesario. Una copia está bien. Porque como también lleva esta carta que se come carta. Esta carta es como discard. Podéis llevar más cartas malilla. Que sean combatientes. Porque como todos comen, comete y ya. No, no. No sé si es. Un enfrentamiento a Agro. Aquí Pandora no se pasa. Claro. Y el robo perro. ¡Uh! Que buen turno tiene la vuelta. Este mazo sí que parece va a ser bueno. Pero lo mismo la versión buena buena en una semana. Ahora son las primeras versiones. Que bueno. Que bueno el robo perro. Es que carga la de bomba muy rápido. Este mazo, ¿eh? Que bueno. Si bien, tú no vayas a flipar con la cara. Se quita sin porque ahora mismo no lo quiere. Porque quiere tomar cosas. No entiendo. Tía, pues va brutal, ¿eh? Y el rival está. Madre mía. No sabe lo que le toca. Ahí está. Está viendo que este chiso normalmente se va a tirar con eso siempre. Tira esto ahí. Esa rosa me parece que se van a convertir en pequeños robots. Lo que pasa es que quizás juega más en la Freya, ¿no? No hay que robar. Una de esas y una Freya, ¿no? No se queda mal. ¿Qué va, Faiz? Tiene pinta, ¿no? Eso va a morir así que también pinta. ¿Cuánto hemos llevado? Como vea, ¿no? Aquí. Seis. No va mal, ¿eh? Ah, tiene que robar la Pinchin. Lo que pasa es que yo entiendo que se lo quitase porque... Ahí está. ¿Por qué no quieres comer? Te lo sabe. Y va a ser lo típico, ¿no? Debo para sacar el Kashi. Y te puedes comer... ¿Te puedes comer el otro? Sí, está bien. Metatron la juega porque no me la puedo salvar, porque no trae. En este mazo, es bueno que no todas sean muy limitadas, claro. Porque no sirven de comida a la naturaleza. Vale, eso está en el que se lo cura un poquito. No va a subir. No va a subir. Ni siquiera limpia. Va a robar mucho. Es un poco en el kit B. Doble Arca. Hombre, qué barquita. Juanita, haciendo sus casas del Juanita, como siempre. Gerarquita y Wingia. Sé que un voto está bastante bien. Juana, Gerarca, Wingia me parece un super conmigo. No hace el 20. Voy a ver si no hace el 20, pero es que el daño que hace es increíble. Es un poco. No hace el 20, pero nada. Imagínate que esto en vez de ser un... Esto fuera otro bicho de costo, ¿no? Y sí que eso te cae. Aquí tiene las dos dobleos. Justamente... Llega a las diez. Llega a las diez. Qué suerte. Qué suerte. Qué buena. Muy buena partida. Qué bueno. El 2D legendario. Y vamos a acabar aquí con Frank. Frank, que nos trae un mazo de presidios. A ver, presidio ha estado muy, muy fuera. Pero es cierto que tiene una carta de rampeo. Y es lo que le falta ahora mismo a Dracónico, ¿eh? Porque se le ha ido un rampeo. Ojo, ¿eh? Presidio en meta. Conforte. Ojo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Juan aquí... Frank aquí revelando. Venga, pues esta última. Creo que me apetece a mí de jugar a dragón, tío. Es un mazo de monstruos, tío. Y pa, pa, y los monstruos ahí, bueno. No, pa, pa, yo estoy diciendo... Estoy hablando de evolución ahí, eso no me apetece, eso. Pero... Conforte, bichos que peguen a la cara muchísimo. Eso sí que me apetece jugarlo. Buffa también me gusta. Pero algo de presidio hay que peguen a la cara. Ojo, ¿eh? Podría ser interesante. Un rampeo, un clásico, tío. Un clásico rampeo. Es que el clásico rampeo, básicamente, yo lo hago es eso, ¿no? Ir full face. Rampear y bajar monstruos gigantes y... Que parda en la cara. Y fuerte es buenísimo. Fuerte es buenísimo, tío. Así es, tío. Oh, qué buena. Pegain. También porque sobrevive. También del Kassi. Bueno, ese Kassi no va bien. Wow, mira el turno. Es que fíjate lo que he dicho antes del rampeo. Fíjate. Fíjate qué bueno. Fíjate qué turno. Ahora la vuelta. ¿Puede meter una fuerte? ¿O puede meter directamente la plante María? Yo diría que fuerte es mejor, ¿no? Porque si buffa a Dracel no es malo. Porque Dracel te va muy bien. También puede meter Dracel, ¿eh? Es que viendo esta mesa es mejor Dracel. Dracel y ya está. Fé. Va a hacer eso. Ay, qué choco. Claro, se ha puesto en inglés. No me acuerdo de este bicho. Qué bueno. Estoy... Estoy... Estoy rampear, claro que pasa. Oh. Vale, pero ahora la fuerte es mucho mejor. Ahora fuerte es mucho mejor porque pega dos veces porque tiene 10 papés. Madre mía, Fran. Qué grande. Fran siempre lo intenta, tío. Hacer... Sacar mazos que están un poquito peor le da por probarlos mucho e intentar sacar algo jugable. Es muy loable, tío. La verdad, no tiene por qué evolucionar fuerte. Esto quizás es mejor. Ojo más a Mune. Ojo. Ojo, que sube eso mucho de daño. Ojito. Sí, está seteando la tal con la antemaria. Sí, sí, sí. Ay, que pígame. Ya está. ¿Esto le pasa a mi tabla de bol para pegar o simplemente...? No, no, no me acuerdo. No, simplemente jugar resilient. Así que... Y la Evo le daba especial o nada, ¿no? No, eso ya directamente pega, ¿no? La Evo le da la está distinta y punto. Muy buena, tío. Pues muy buena forma de despedir el vídeo. Buenísima. Buenísima, buenísima. Pues hasta aquí vuestras partidas. La verdad, han estado geniales. Empezamos genial la expansión de Eros of Rivenbrandt. No sé si lo estoy diciendo bien o mal, yo qué sé. La de Eros, tío. La expansión de los Eros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para hacer con sus nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós. Ponme en los comentarios qué os está pareciendo la expansión. Qué os está gustando más. Qué estáis jugando. Que os leo.